Hola amigos, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y Leyita Y estamos aquí en un nuevo vídeo para contaros un montón de cosas Sobre John y mi madre Esto va a ser un vídeo sin censura O sea, preguntas sin censuras Pero antes de todo deciros que tenéis la mayor pregunta de todas Y os la voy a revelar aquí en mi canal Porque ya que os dijimos una cosa También os vamos a decir la verdad Estoy así un poco nerviosa porque ya sabéis por donde va el tema Pero bueno, si os gustó, si os gusta el team, si os gusta Alba y todo el mundo Y vamos a Gigi, dejad un like y a ver si llegamos a 30.000 likes Y que este vídeo no tenga muchos dislikes porque vais a decir, madre mía En fin, suscribiros que hay muchísima gente que aún no se ha suscrito Y estad atentos a lo que voy a explicar ahora Mucha gente me ha hecho esta pregunta ¿Por qué Alba y tú no tenéis la misma mamá? Os voy a contar toda la verdad Mi madre está flipando para decir wow A ver, ¿por qué Alba y yo no tenemos la misma madre? Pues porque nuestras madres biológicas, cada una es diferente ¿Y por qué os digo esto ahora y no os lo hemos dicho hace tiempo? Pues mira, no le vamos a decir porque dijimos Mira, la gente ya se ha quedado como que somos hermanas Y en realidad sí que somos hermanas Pero no de sangre porque, bueno Vamos a ir un poquito al pasado Mamá Gigi ¿Ven? ¿Tú qué eras de jovencita cuando me tuviste todo? Tú eras cuidadora de niñas Sí Mamá Gigi era cuidadora de niñas ¿Qué pasa? Que a Alba la estuvo cuidando desde que nació hasta casi ahora Y por eso siempre hemos dicho que somos hermanas Obviamente mi madre tiene el apellido Spi Y yo también lo tengo Y Alba tiene su apellido con su madre Entonces Alba ha sido cuidada por mi madre durante muchísimos años Mamá Gigi y la madre de Alba son muy amigas Entonces Alba quiso venir aquí al team Y yo le dije Alba va, no sé qué, no sé cuánto Vente al team, hermana Porque yo sigo llamando a Alba, hermana Somos las dos como dos hermanitas Nos llevamos súper bien de pepinditas Hemos crecido juntas Nos hemos hecho todas juntas Yo nunca tenía una hermana Ella sí que tenía un hermano Pero yo pues Alba era mi hermana Junto a mi tete Jordi Que bueno, ya os habláis de esa historia Que mi tete Jordi sí que es mi tete Jordi De verdad Bueno, es su hermano Pero es como si fuera mi hermana también Bueno, da igual Y Alba y yo no somos hermanas de sangre Pero somos hermanas de corazón Y haber estado siempre juntas Y aquí está mi mamá para decir ¿Es así? Sí, es cierto ¿Y por qué dijimos lo que dijimos en vídeos anteriores De que éramos hermanas de sangre? Porque Alba quería estar aquí en el team Y se nos ocurrió la forma de decir Vale, si yo le digo a Exi Que tengo una hermana en Australia Porque sí que es verdad Que se fue a Australia y todo eso Para que puedas entrar en el team Porque Alba ya le había echado el ojillo a Exi Me dijo Por favor, vamos a decirle a Exi Que somos hermanos No sé qué Yo quiero estar en el team con vosotros Exi me gusta Bueno, entonces dije Venga, ok Vamos Voy a presentarte al team Y a ver si Diciendo que eres mi hermana de sangre Te aceptan O bueno Teníamos ese miedo De que no aceptaran a Alba Y todo eso Entonces nos inventamos Que éramos hermanas de sangre Pero no Lo único que no nos une A Alba y a mí Es que no somos de sangre Pero como os digo Como si fuéramos de verdad Hermanas Por una razón u otra Alba ya iba a por Exi Y a Exi también le gustó Alba Entonces tuvieron su relación Tan bonita amorosa ¿Qué pasó después? Que cuando se rompió esa relación Pues ya os habéis todos la historia Alba se bajó a Barcelona Porque estaba mal Se fue con su madre Yo también fui con mi madre Y todo el asunto Que sabéis Así que chicos Esa es la primera pregunta De por qué Alba y yo No tenemos la misma madre Porque yo he visto Que habéis visto Los tiktok de Alba Y mis tiktok con mi madre Y ella con su madre Entonces Vuestra cabeza habrá Habrá hecho así Y bueno Esta es la historia Ya la vamos a empezar Mamá Gigi De verdad Con las preguntas Salseantes Que vas a flipar Con todas las que has escogido Pero vas a flipar Pero no son los niños Las que las cogen Las dicen los niños Pero las escojo yo Las más salseantes Preguntas sin censura Primera pregunta de todas Y es ¿A qué edad nos vino La menstruación? O sea Si coincidimos Yo creo que no Trece Hola A mí a los catorce Bueno a mí me faltaba Un mes para los catorce Y a mí un mes para los quince Trece y catorce Siguiente pregunta Ay es que como sabéis Yo les cojo las más así No quiero marranadas Bueno pues aquí vienen las marranadas ¿A qué edad? ¿Perdisteis la virginidad? Lo sabía Yo es que nací virgen ya Y tú ahí serás virgen ¿Qué dices? La virgen María Va Adi ¿A qué edad le perdiste? A los quince A los quince Qué fuerte mamá Qué madre Me suelta Más suelta Y luego me dices Que me voy con argentinos ¿Eh? Yo a los diecisiete Con mi primer novio Es que tenés un poco tonta Siguiente pregunta Esto va para mí ¿Alguna vez lo has hecho con Oscar? O sea con Oscar Estando mamá Gigi ¿Eh? Ya os voy a decir que no Yo le tengo respeto Me voy a decir que no No lo has hecho No lo he hecho estando contigo en la misma casa Pues eso digo Que no lo he hecho mamá Que no me he preguntado a mí Es que has dicho Os voy a decir que no Como que si estuviera yo delante Si no estuviera yo No, 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 no No lien, no lien, no lien No es así A rara Que no le hemos hecho Oscar y yo nunca Estando mi madre en casa Nunca O sea le tomo mucho respeto Siguiente pregunta Esto va para ti ¿Has tenido a Gigi por error? Cuéntalo No ¿No? No Venga pues cuenta Pues nada Gigi vino Pues como que yo quería una niña Una niña, una niña, una niña Y tuve a mi preciosa niña ¿Pero cuántos intentos mamá fueron? Ay no lo sé Yo que sé Conviste muy cabezona Como uno con mil ¿Dos mil? Madre mía Todavía seca ya Te recuerdo que es tu madre Y yo tu hija ¿Con cuántos años tuviste el primer novio? Yo Ahora ya sí Con trece Yo con trece Anda Agárramela que me creo Estoy un poco para allá eh Esta familia ¿Tu madre o tu padre? Ya sé quién es ¿Quién? Su padre A ver Paso mucho el rato contigo Pero es que para mí el papa es el papa No sé cómo decirte Ya Como yo el mío Mi madre, mi madre Pero yo tenía un apego a mi padre Ah sí pues Yo tengo más apego con mamá Gigi Pero mi padre es como mi padre No sé Es como la niña de papá Ahí Vale mamá Esto va para ti ¿Qué elegirías? ¿A Oscarito o a Piero? ¿Y el por qué? ¿Tengo que contestar? Sí Tienes que contestar Oscarito o Piero ¿Y el por qué de uno sí o uno no? Piero es que me ayuda mucho En las tareas de la casa Siempre está ahí conmigo Limpiando y haciendo Y Oscarito Me lo quiero mucho Pero le hace rabiar a mi niña Entonces Te quedas con Piero Es pirista mi madre Es fuerte Sí Oye no me digas Eso no me va a sentir mal Pero te vas a escuchar Oscarito eh También lo quiero Pero es que Piero Me ayuda mucho Piero Montarme en tu velero Ponerme en tu sombrero Y hacerme asesor Ay 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 ya Siguiente pregunta Esta más fuerte eh ¿Abandonarías a tu hija Por muchísimo muchísimo dinero? Claro Como yo te abandono a ti No que me doy de casa No No me abandonarías por dinero Nunca Mamá Gigi Y ellos tampoco Obviamente Son mis padres Que las Vale Esta Mamá A ver tú eh ¿Qué? Que viene fuerte ¿Te irías de party con mamá Gigi? ¿De party? De fiesta Ah sí, sí, sí Hombre Claro Ya me he ido Claro Ya no somos ideas de fiesta Es lo que os pensáis ¿Eh? Lo he pasado Pipa Desde que tengo 16 años Saliendo de fiesta juntos Más o menos A ver que no me aguanta nada eh Que dice Oye Gisela Las 2 de la mañana Yo me voy ya Que estoy cansada Verdad Siguiente pregunta Si dentro de un año Oscar me dice Mamá otra vez Para salir ¿Tú qué consejos me darías a mí? Que no Ah y ya Que no ¿No te gusta Oscar por mí? No Ni tú para él ¿Ah no? No Porque yo le meto mucha Sí Mucha caña Él es muy blandito Y tú eres muy dura Yo soy buena como una piedra Tú necesitas un titán Pero Oscar no es tan titán Como No No, claro Yo necesito un hombre Que me proteja siempre Es que mi niña es de morenazo Yo soy de morenazo O sea, a mí que me venga Por favor Hay alguien ahí Un moreno para mí Por favor mamá Diles Morenito para mi niña Con ojos negros Alto Alto Porque como ya Ella es bajita Con cuerpo A ver Todo se puede Digo el nombre No, 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 no ¿Quién? De mi crush Sí No, no, no Mamá, casi sueltos el nombre De mi crush, eh No, no lo hubiera hecho nunca, cariño Tus secretos y los míos Son nuestros Se llama ¿Te cae mal alguien De la del pibanda? No Vale, explica Tu relación con los de la del pibanda Me encanta Son mis niños del pibanda Y los adoro Son buenísimos Me encanta ¿Cuál es tu favorito? Dímelo tú No, no, no tengo No Que no, no tengo De verdad De verdad no tienes uno Pero provee con el que más Te hace reír Oye, es que todo Es que además todos vienen Me cogen, me achuchan Así Me dicen mamá Gigi No, no, es que ahora no tengo No tienes palabras, ¿verdad? Para describir lo buenos que son No, son muy buenos Mi madre de los ocho está una vienda Y todo, eh Amo Vamos Te voy a darme un besito Vamos a la última pregunta, creo ¿Quién es el favorito de los chicos en casa? ¿Quién es tu favorito? ¿Exi, Oscar o Piero? Piero Oh, Pielito Pero que ayuda mucho a Maggi He estado mucho rato juntos Pielito está conmigo en Barcelona Hablando Hablando Lo cuido Creo que le doy la cabecita Esa manito Sí, me duele la charros Para que se ponga a huele Aunque a los demás también los quiero, eh Sí Son nuestros niños, ¿verdad? Sí, son nuestros niños Pero Pielo es así como más osito Bueno, chicas Espero que os haya gustado mucho Este preguntas y respuestas Como Maggi Para más vídeos así salseantes Porque hemos dicho salseado también Sí Y casi esta mujer Hice el nombre de mi crush Así que Puedo decirlo Si este vídeo llega a 30.000 No, más, 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 más Más, más, más 30.000, no 50.000 No, un poco más, vamos No, 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 no Esperad Va, 60.000 likes Y digo El crush No, la primera lesa Del nombre Porque tiene muchos Ah, va La primera noticia Vale, la primera letra 60.000 likes Y me dice la primera letra De mi crush Así que si quieres saberlo Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Con Maggi Chao ¡Suscríbete al canal!